sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí al canal de soy chapí ahora nos encontramos aquí en un hogar más gracias a dios y a ustedes los suscriptores que cada día están apoyando a más familias ahora nos venimos acá en el hogar de doña angélica y cuéntenos doña angélica cómo ha estado después de la última vez que la llevamos después del susto muchos directores se preocuparon por usted gracias por preocuparse gracias a dios me he sentido mejor verdad y entonces adiós todo bien ahorita está esperando ahí el mero susto otra vez y para qué fecha le dejaron al final qué fecha le dijeron al final pues ahorita no me ha hecho ultrasonido porque para el 15 de marzo me toca otro ultrasonido me dejaron pero no me lo he hecho entonces cuando porque me hice anterior me dijeron que era para el primero de abril ahora me toca hacerme otro no sé como llevaré a los 10 entonces falta otro ultrasonido que tengo que hacer entonces está que es para el primero de abril así le dijo el doctor ya así me dijo el doctor ahora la comadre me dijo de que posiblemente no fuera a llegar hasta esa fecha pero hasta aquí solo dios sabe solo dios sí sí porque ya vi que le dijo la comadre que ya ya lo iba a tener y ya mero me dijo porque ya ya está en posición me dijo y falló y incluso nosotros ese día pues pensamos que doña angélica iba a tener su bebé también por los síntomas que llevaban ya nos hacíamos cargándolo nosotros sí y buscando a ver cómo le hacíamos para cargándolo la ropita del bebé también porque en lo que yo estaba ahí esperando las razones de este habían otros y decían ay y cómo hago ahorita para conseguir ropa y porque era tarde y decía mi mente y si en eso doña angélica da luz que vamos a hacer nosotros también nos va a tocar ir a buscar ropa pero gracias a dios este se le pudieron comprar los medicamentos también que ella le recetaron ahí en el hospital y a ver cómo le está caendo el medicamento que se le compró a dios mejor soy ya me voy a comer los medicamentos gracias a ya caloy porque fue el que le apoyó y gracias a él va porque él fue el que me compró los medicamentos muchísimas gracias me pregunta es si no lo hayan sacado que ya lo ha pasado de ir pues se puede comer de infección usted ha empeorado porque ha tenido unos dolores fuertes y todas las demás y porque esos medicamentos que le dieron y allá creo que la inyectaron le pusieron un suero ajá porque me dijeron de que si con esa adicción se me quitaba que era un aborto ahora sí seguía posiblemente de que lo iba a tener pero gracias a dios se me quitó el dolor prematuro bueno te quiero aclarar algo en raulín ya te que hay muchas personas que dicen que porque no se les da la ropa digamos que tenemos en bodega que hemos dicho así como en este caso sería doña angélica pero el problema es de que no sabemos que esto oye por ejemplo le damos de hembrita y tiene y va a ser baroncito y toda esa ropa pues se perdería se podría decir así va porque pues ya se le entregó a ella y si y si le damos hay malo a quitárselo y todo entonces por eso esperamos hasta final que sea que lo que tiene y así se les lleva así como el hermanito de damián pues se supo que era baroncito y pues se le llevó lo que era ropita de baroncito entonces ahí con ella pues estamos pendientes y en bodega y ahí está solo directamente solo para solo para nena y también hay bolsitas solo para baroncito entonces ahí no vienen ropitas así como unisex o algo así como para poderle decir y dejar en la bolsa mire por si va a tener una nena un baroncito va unisex cualquiera pero en cambio ahí no vienen directo para nena y directo para baroncito entonces por eso se espera hasta que nazca el bebé entonces ya se ve qué sexo es y pues ya se le entrega dependiendo el sexo del bebé que tenga la mamá incluso el día cuando le llevamos a ella llevábamos dos bolsas llevábamos una de baroncito y una de hembrita para cualquier cosa pues ya la tendríamos listo y todo incluso cuando ya estaba ahí nosotros pues vamos a ir a buscar la ropita con el chenizado para ver la ropita que iba a ser si era de baroncito o ya sea de hembrita entonces solo esas eran las que quería yo aclarar verdad bueno y entonces no venimos también con las manos vacías traemos también bendiciones para doña angélica aquí le traemos un paquete de pañales para recién nacidos pequeños ahí está un paquete hoy si va a estar preparada doña angélica hoy si le traemos una pachita para para el bebé o la mamá es que esto es para los primeros días para los primeros días y también le traemos para que ella lo pueda pero antes esto lo podía hervir para cuando ya le toque pues esto se hirve antes de darle uso ajá se hirve así vamos aprendiendo y también le traemos un paquete de toallas húmedas también le traemos ropita mami unas camisetonas talla 40 y 0 bien le queda va no se empatalean ajá si el yo se que el me escucha es la única que voy a poner correctly ajá también le traemos pambes 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 ya son pambes estos que se utilicen ahí ah pero sin embargo a veces nosotros también lo ocupamos para los sobrinos aquí le traemos otra cuando estábamos en Escuintla cada rato que este como ahí había bastantes penas que iba a tener su bebé salía una que comenzaba a llorar su bebé y la gente corría allá era viñagélica y decía que si no era viñagélica incluso ahí decían familiares y yo y yo corría a ver que respuesta tenía hasta el señor dijo a usted su esposa yo no, soy una acompañante pero uno si se siente así como que nervioso yo me sentía bien nerviosa y preocupada porque dejaban entrar pero así por ratos y así como que rapidito que le vas a ir a decir y ya te salía en ese momento ni tiene cabeza para nada del dolor si ni su bebé ahí se encontraba se acuerda todo leo vuelta ahí yo la he ayudado a buscar y no la encontramos yo me puse nerviosa también ay es que un bebé chiquito es qué alegría miren este color y qué gran pantalón mira miren Angélica alarma ya tiene que se va a llevar el gorrito para mí muéstranos ahí una camisona un pantalón un gran gorro como dice eso vale que cuando uno nace cositas y aquí también le traemos una frazadita mi bebé mi bebé me traemos un paquete de pañales de trap de los grandotes de los grandes esos son reutilizables te lavas y te lisas otra vez ahora los otros una vez y ya ya no más esta es la ventaja de esto este pues conmigo se comunicó una pareja son Panchita y esposo dice me pidió que le que así la mencionaran ella mandó la cantidad de 393 quetzales este entonces me dijo que lo repartiera de esta manera 200 quetzales que le comprara en ropita o cositas así para bebé entonces es esto lo que se compró para ella y me dijo que le dejara 100 quetzales para ella por cualquier cosita que ella pueda tener durante el el tiempo usted sabrá en que lo puede utilizar 100 quetzales y también me dijo que me agarrara 93 quetzales aquí están miren 93 quetzales muchísimas gracias Panchita y esposo que Dios lo bendiga y le multiplique por todo lo que nos ha regalado y también este en esto pues aquí se gastó 88 quetzales en la ropita en los pañales biberón y lo demás pues este no nos dieron factura pero ahí se gastó en el mercado 200 quetzales y aquí para cuadrar los 100 quetzales aquí están los 2 quetzales y allá aquí le dejamos entonces ahí acuadramos 300 quetzales que eran directamente para ella y pues también voy a seguir con la entrega también de otra suscriptora que igual se comunicó conmigo ella es también es una pareja de esposos ahorita lo voy a mencionar este se 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 no carolina de estados unidos entonces este nos vamos a meter un poquito para para que ella vea aquí ya le compré porque me dijo yo estoy bien emocionada con el bebé de angélica me dice aquí está entonces a ella yo le compré lo que ella me mandó son 583 quetzales directo para doña angélica y pues aquí le compramos un paquete de pañales desechables para bebé estos son 56 unidades este también es para bebé trae 25 unidades este es hobby y aquí vienen las mojitas para que bañe su bebé mire esto no lo va a lastimar es especialmente para bebé y pues aquí viene más yo quiero que usted lo saque y que usted muestre ahí al público las cositas que se le compró está bien esos son ombligueros solo que esos son más grandes cuando crezca cuando crezca cuando crezca sí grande son tres un rosado por si acaso sí usted qué qué cree qué va a ser su 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 por el movimiento yo lo digo que es nena también sí sí a mí se me empezó a venir hasta los cinco meses ajá y ese doctor de medios de los ultrasonidos nunca me ha mentido solo los días es que me ha mentido pero tampoco le ha mentido la comadrona ahí la mentía y ahora ya le mentió sí un poquito de pañal y se le ha comprado de tela también porque aquí por el clima es bastante caluroso entonces los pañalitos de tela son más frescos y por la economía hasta los hermanitos están contentos ahí, emocionados viendo todo lo que traen cuando va a ir a comprar la nena mamá de esto, que no se que se lo de ir a comprar creen lo de la cigüeña, que es verdad, que por ahí andaba gritando y ya se lo van a traer en cualquier momento, no aumentamos el piso, le digo yo pero mira ahorita le dieron los 100 que sale y ya va a ajustar que bueno para que solo juntara el piso e ir a traerlo ¿cómo se llama su nena? Kimberly vamos a comprar la nena vamos a comprar la nena otro gran gorro la nena un ombliguero otro ombliguero, eso es para cuando están recién nacidos otra gran camiseta tienen unas camisetas dos pajuelas o amarradores pajuelas pajuelas las grandes calcetonas tres pares y pues también aquí viene esto que es bastante esencial para cuando están recién nacidos esto es para que no moje su camita ya que usa pañalitos de tela sí este también un par de guantes para que no se arruñe ajá y pues también viene otro biberón, una pachita este ya cuando... más grandecito ahí viene y un paquetito de... ¿cómo se llama esto? un kit de... para bebés ahí viene crema, jabón, shampoo, aceite ajá viene preparado y también aquí viene... soallitas húmedas son uno, dos paquetitos y pues por último vamos a dejar algo que también es bastante importante para uno de madre una pañalera una pañalera para que ya cuando usted vaya al centro de salud mire con su bebé ya usted lleve ahí todos sus pañalitos y lo que vaya a ocupar ajá y no... y no crea y se va allá no me está pensando ni qué hasta su DPI métalo ahí y no crea de que porque se llama pañalera solo pañales pueden meter ahí bueno pues... ella es la pareja esposos Hernández Viatoro de North Carolina de Estados Unidos ella mandó la cantidad de 783 aquí está 783 y pues me dijo que los 583 lo agarrara para la ropita de bebé y pues los 200 que sale es mejor que era para mi persona muchísimas gracias también que Dios me lo bendiga siempre y que Dios lo multiplique por todo lo que nos ha enviado tanto a ella como a mí algunas palabras doña Angelica pues primeramente a Dios va gracias ahí a Dios por tocarles el corazón ahí a las personas verdad de mandarme esta ayuda verdad ya que yo no contaba con nada muchísimas gracias ahí a la primera suscriptora Pancha y su esposo verdad que Dios la bendiga que Dios la multiplique todo lo que ella hizo por mí me mandó esas cositas muchísimas gracias y Dios que bendiga a la siguiente suscriptora esposos de Hernández Viatoro esposos de Hernández Viatoro muchísimas gracias verdad que Dios los bendiga gracias que Dios los multiplique gracias bueno que lo disfrute y hasta la próxima ya ya